Oye, miren, todos en la Greencon School, buscando que me apague la luz Estoy retando a la muerte, me quiero verte, no olvides el ataúd Jajajaja, coño de la madre Jajajaja Cómo están los panas del YouTube, espero que se encuentren bien Y bueno, trataré de hacer este video lo más breve posible Puede que algunos lo consideren como un money making, puede que otros no Pero la idea aquí es ver y saber cuánto se hace hoy en día en Grandrago Cuánto se puede sacar la hora Y bueno, para las personas que aún no saben Porque bueno, los que ya jugamos en RS Podría decir que más del 50% ya saben lo que hace en Grandrago Pero también es cierto que hay personas que apenas van empezando y no saben Y bien, esta vez nos vamos a ir a Ranger Yo recomiendo al menos 61 de Ranger Si tú quieres irte con 51, con 55, con 40, pues adelante Pero yo recomiendo 61, aunque yo prefiero irme con 70 Yo prefiero subir en St. Krax hasta 70 Y ya cuando lo tenga 70, me lanzo a Green La defensa yo la subo como mínimo a 50 Pero con 40 de defensa también te puedes ir Para el equipamiento de armadura, flechas y todo eso Te dejaré anotado aquí en pantalla todo lo que yo llevo puesto Si tú quieres llevar otras flechas diferentes, otras botas diferentes Otro casco diferente también se puede, es válido Si tienes el Ranger menos de 70, pues tienes que llevar la armadura Red Pero si lo tienes en 70, de 70 para arriba te lleva la armadura Black ¡Mos me digas! Para el inventario te dejo escrito aquí en pantalla lo que yo me llevo Si eres principiante te recomiendo ir primero sin el cañón Y una vez le vayas agarrando el hilo, ya le agarras el hilo Como quien dice, pues te llevas el cañón Porque es full recomendable Porque así suele ser más rentable los viajes Al igual que el Loting Back Que no es obligado, pero es full recomendable para que sea más rentable Si no tienes el Loting Back Bien sea porque vas a hacer tu primer viaje O porque lo perdiste O lo que sea Te recomiendo irse en el cañón también Ya cuando te suelten el Loting Back Te lo empiezas a llevar a partir del siguiente viaje Y por último te dejo escrito acá en pantalla lo que son las quests Cada quest te dice los requerimientos que necesita Y bueno, ahí no hay pérdida Ok, proseguimos a hacer el teleport Entramos al portal Al portal entramos cuando nos tengamos que restaurar En este caso no hacía falta, pero... ¡Nah! Ok, yo voy a configurar mi player a Protect for Melee Le damos click aquí a esta grieta Que está a la izquierda Ok, ya estamos exactamente aquí Y los dragones están aquí Y aquí Pero yo voy para los que están al este Se encuentran exactamente aquí Acá les dejo este gráfico para que estén más ubicados En cualquier de los tres lugares es válido Solo que a mí me gusta hacerlo aquí Entonces bien, nos dirigimos a donde están los dragones Seguimos por este camino Y hemos llegado Proseguimos a poner el cañón Yo lo pongo justo aquí Aquí en este lugar yo me siento más cómodo Pero si ustedes prefieren hacerlo en alguno de los otros dos lugares Pues también es válido También se le saca ganancia Y bien, se darán cuenta que con el cañón Es súper rápido hacer el viaje De hecho yo no tengo el range muy alto tampoco Lo tengo en 7.5 apenas Recuerden tener el login bag abierto Para los que no saben Esto aquí es para ver Cuánto se hace en Grem Esto no es una guía de cómo se hace Grem Porque ya en YouTube hay muchas guías De cómo se hace Simplemente quiero ver cuánto se hace Hoy en día en Grem En una hora ¡Suscríbete! 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 El internet está un poco lag Pero bueno ¡Suscríbete! No voy a adelantar el video para que los que aún no han hecho gren o para los que aún no saben bien hacer gren se den cuenta que no es la gran cosa no es difícil en realidad es bastante sencillo aún con el cañón es bastante sencillo el cañón es bastante sencillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les va a aparecer a los buck y los buck les va a agarrar los huesos y las pieles. Gracias por ver el video. 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 No olvides darle like. Suscríbete al canal. Y comentar y comentar este video. Me ayudarían demasiado. Hasta la próxima.